...de una lesión muscular, y lo vi un par de veces. El arranque de Ruiz, Ruiz, goooooool, lazo, goooooool. Antes de recibir, Ortigosa mira para todos lados. Más allá de su gran técnica para controlar, va Blanco, va. Va San Lorenzo, va Blanco, por adentro, libre Bellucci, Bellucci, que bien abrió para Belandi, goooooool. Goooooool, goooooool, de San Lorenzo. Linda jugada para Correa, que libre está Bufarini, lo vio así, así va Bufarini. Goooooool, goooooool. Pide Bufarini, espera Cauterucci en el área, centro de Bufarini. Allí va Cauterucci, goooooool. Goooooool. Pasa entre dos, se viene el Pipi Romagnoli, la pide Reniero, va para Reniero. Gira Reniero, vuela para Barrios Animes y Barrios Alarco, Barrios Alarco. Goooooool. Goooooool, qué pedazo de gol, mamita mía. GOOOOOOOL. Goooooool. La Solizando. Centro el primer palo, le queda el rebote a Segueributi, gooooool. El Pocho Gol Para Cerutti Se viene el Pocho Se viene Cerutti Basta al fondo el Pocho Mete el centro Chavedito Ahí está Blandi Gol Gol Convoca en paños menores Pelota para Buffarini Vendrá el centro Entra Verona Ahí está Golazo Correa Gol Gol Merlos Va Ángel Busca el segundo Ángel Que pedazo de gol Mamita mía Gol 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 Musis Musis para Bellucci Pasó Se mete otra vez Buffarini Pelota para Bellucci Pelota para Bellucci Marca Donati Otra vez Buffarini La cruza Le queda Musis Prueba Musis Gol 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 No puede moverlo Peinó para atrás Cauteruccio Viene para Blandi La intentaba parar Blandi Barriba Ibarra Cauteruccio Llega Rera De frente Rera La pelota rebota Despeja como puede Cáceres Quien llega de frente Otro remate De afuera Gol Gol Sabela Gol 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 Pelotazo de San Lorenzo Gol Gol Corrala Corrala que tiene premio Corrala que tiene premio El empate Corrala que tiene premio Bellucci Tocerse afuera La tira Blandi El empate Blandi Y está Que pedazo de gol Marita mía Gol 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 De San Lorenzo Bien Fernández Buen pase Algo largo para Elías Cortaba Panchito Si al medio No Y está el pelotazo Gol Azo Gol Pelucci libre La tiene Merlini Pelucci libre Pero se pasara antes Le queda Blandi Y está Tapu Ibañev Tapu Ibañev Llega Merlini Otra vez Merlini El remate La pinchó Gol Que pedazo De gol Otro más Gol De San Lorenzo Gol Gol Y sintiendo Blanco Viene Blanco En cara a Blanco Por el segundo Defina que está Gol 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 Azo San Lorenzo Gol 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 De San 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 Lorenzo Mato lo hizo Señoras y señores A los 19 minutos del segundo tiempo Una bolida Bueno Bueno El remate Gol Gol Aureliano Gol Gol Piatti 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 Nacho por el tercero gol 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 Y le tiene San 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 Lorenzo Va Ángel Romero Gol Gol Franco Di Santo Se viene Di Santos, juega bien por la raya para Herrera Herrera mete el centro atrás para Trollanski Gira Trollanski, puede ser el segundo y está ¡Gol! 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 ¡Gol de San Lorenzo! A los 23 Mientras protesta Le dijeron, ¿qué piensa del partido? Vamos a jugar en Marruecos contra el Real Madrid Dijo Señoras y señores, Mercier La regalaron, se viene Pichi ¡Gol! ¡Gol! El futbolista que cumple 100 partidos Va el 7 Elías, Rosanet de memoria, Marte Gani Agustín Marte Gani, tiró al arco ¡Gol! 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 De San Lorenzo Un disparo infernal De Agustín Marte Gani Se animó Va Barrientos, picó Blanco Se va sumando por adentro Matos Está adelantado Silva Le pegó Barrientos, le pegó Barrientos Vale, 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 gola ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, 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 sí Romanioli Tocará para Kalicki Le metió la pelota para Kalicki Le pone Kalicki Lo pone ¡Rimato! Estadísticos de lo que está pasando en el partido Bufarini ¡Bufarini! ¡Golaza! ¡Gol! ¡Gol! ¡De San 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 Lorenzo Bufarini lo hizo 28 minutos Otro que roba Llega Ángel Romero Le levanta la cabeza Para Di Santo Con el pecho Di Santo La bajó bien para Ubita Se viene San Lorenzo En busca la victoria El paso atrás Buena para Ramírez Domina Ramírez ¡Qué pedazo de gol! Mamita mía ¡Gol! 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 La pelota menos Sí señores Va San Lorenzo Va el ciclón Romero para su hermano La metió para Ángel En el centro Y está el cuarto ¡Gol! 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 Para el segundo palo Blandi Blandi la pide Para el segundo palo Este es Ávila La metieron ¿Para quién? Para que vaya a buscarla más Atención Que viene el centro ¡Gol! ¡Gol! Rodríguez antes La pelota la busca Ángel Con Oscar Con Ángel Toca San Lorenzo Allí va Ángel ¡Gol! ¡Gol! Para Seba Blanco Latine Blanco Lo corren de atrás A Blanco Pasó Blanco Sigue Seba Blanco En el área Va llegando a Blandi Va llegando a Bergencio El segundo palo Latine Blanco Mete el centro Para Bergencio Controla Bergencio Blandi está Gol ¡Gol! 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 11 de Independiente 11 puntos de diferencia ¿No? Le va pegando a la pelota Navarro Atención La pelota pica ¡Gol! ¡Gol! La juega bien encortada Para Pérez La tiene Pérez Pérez en centro Atrás Ahí está el descuento Román Martínez ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol Mamita mía! ¡Gol! De San Lorenzo Román Martínez A lo que llega Angeleri Proyectado como lateral Juega para el Gini Ávila El centro de Ávila ¡Gol! ¡Gol! Aunque Bellucci tiene ganas Para mí es para un zurdo Y va el zurdo ¡Gol! 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 Con Quiroga Perdía a Ferrari Va Correa Va Correa Está habilitadísimo Piatti Le hizo bien Ahí está Piatti ¡Gol! ¡Gol! Sí, 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 sí De San Lorenzo ¡Gol! La va sacando al medio La mete Bellucci Ahora mete el centro Bellucci Pasado ¡Gol! ¡Gol! Hernández El travieso ¡Gol! 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 Gol de San Lorenzo De Almagro Apareció el travieso Intenta nuevamente San Lorenzo Lo está buscando a Piatti Ya está Piatti Piatti Que es hombre Lo metió Piatti 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 Le rebota la cabeza Piatti ¡Le mete! ¡Sí! ¡Gol! 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 Piendo sacando esa pelota Franco Gieco No podía dominarla Al Sugaray Y nuevamente la tiene El Pitu Barrientos Y entre Ceja y Ceja Tiene el punto del penal Para tirar el centro Y ahí aparece Para el calzazo ¡Gol! ¡Gol! Insiste Hernández El freno El giro El enganche Se saca uno de encima Juega para Musi La tiene Musi Se viene Musi Salar ¡Gol! ¡Gol! Viene recuperando la pelota San Lorenzo Con Oscar Romero Ganó Oscar Lo había adelantado Ahí Benítez Está ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 De San Lorenzo De Almagro Magistral Oscar Romero Lo había adelantado Vaya Papu, Alejandro Gómez, frente al Chacho Coudé, triblio, escapó bien, Gómez, GOOOOOOOL! La Contreras va Bufarini, GOOOOOL! GOOOOOOOL! De San Lorenzo, el Águila Rubia, Bufarini, tremendo zapato.